En la frontera Es tan dulce y valerosa Amiga generosa Que alivia Y padece Cuando me atrapa La desazón Y un mal presagio Me oscurece la razón Pienso en ella Mi hechicera Y un aire de frontera Me alegra el corazón Cuantos malos pasos En la vida Dejaron marcas Sobre mi miel Hay dolor Mónes en la herida No habides más No habides más En la frontera Hay una flor Y al emigrante A sorbidarse del temor Esta noche Yo quisiera Tomar en la frontera La senda Dejaron marcas Y al en la frontera Y al en la frontera Y al en la frontera Tantos tus pasos En la vida Dejaron marcas Dejaron marcas Dejaron marcas En la frontera Y al en la frontera Un vaso Dejaron marcas Dejaron marcas Dejaron marcas Y al en la frontera Y al en la frontera Y al en la frontera Y al en la frontera